Y ya estamos de vuelta y en este caso ya saben que en otoño hay una actividad de la que tenemos que hablar siempre que es el otoño polifónico y por eso quiero dar la bienvenida al plató en un primer lugar a la presidenta del Orfeo Narandino Corazón de María, Mariví Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en segundo lugar al director del Orfeo Narandino Corazón de María, Juan Carlos Andrés Brojeras. Muy buenas noches. Bueno, empezamos Mariví hablando de esas fechas, o sea, del 9 al día 30 de noviembre comienza una nueva edición y hacíamos la cuenta el otro día, 39 ediciones, aunque nos decías que igual alguna más, pero 39 oficiales. A ver, 39 son las que se han realizado. Lo que pasa aquí, como ha habido dos años de pandemia, podrían haber sido 41 o 42, porque hubo que hacer esos dos años de impas por la pandemia, si no porque hubiera sido un poco más. Pero bueno, 39 son muchas. Ya, ya, bien. Además, en estos libretos de los que seguramente van a poder disfrutar en sus casas, vemos el prólogo, un prólogo a cargo de la Asociación Arde de Troya. Efectivamente. Mira, este año el prólogo, bueno, es costumbre del Orfeón Arandino, el prólogo que siempre le haga, pues, lo mismo, personas o entidades, asociaciones, pues, representativas en Aranda. Entonces, este año, yo creo que la Asociación Arde de Troya bien se merece que nos haga, nos merecemos nosotros y ellos también, la deferencia de que nos hagan el prólogo y los honores de la inauguración del 39 otoño polifónico. Entonces, pues, esos son los que nos le han hecho. Y, por cierto, que bastante bonito. Desde luego. No sé si lo habrás leído, pero de verdad, ¿a que sí? Sí, 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 sí. Pues, muy contentos. Desde luego. Entonces, pues, no sé si te digo algo. No, te iba a decir que cuatro fechas, que se dice pronto. Sí que me gustaría comenzar con la información general y luego ya vamos desgranando cada uno de estos días. Es el tema de las entradas, porque a mí me consta que hay mucha gente que sabe que va a ir, venga quien venga, porque sabe que la calidad va a ser buena. Entonces, ¿dónde pueden conseguir las entradas? Pues, mira, las entradas las pueden conseguir. Las del día 9, que es en la Fundación Cajaburgos, como siempre la inauguración, esas las pueden conseguir en Cajaburgos, bueno, en Cajaburgos, en la Fundación Cajaburgos, y las pueden conseguir a partir de esta misma tarde, o sea, de hoy. Desde el día 30 hoy, del 7 a 9, y sábados de 12 a 2. Pero también yo y algún compañero más estaremos en la Casa de Cultura, en el mostrador de la Casa de Cultura, pero esto será lunes y jueves, y será de 12 del mediodía a 1, y por la tarde de 6 de la tarde a 8, y los lunes y los jueves, para todos los conciertos también. El precio de las entradas, pues igual que otros años, son de 8 euros. Ajá, se mantiene en los 8. Sí, en los 8 euros lo mantenemos. Pues si os parece, vamos a comenzar con cada una de estas fechas. Empezamos con ese día 9. ¿Cuál es la agrupación que nos va a visitar? Pues mira, la agrupación del día 9 es Suar Corúa. Es una agrupación del País Vasco. Juan Carlos, que es el que sabe, pues os va a... Juan Carlos, ahora te toca a ti. Bueno, aparte musical, efectivamente, pues tenemos el privilegio de contar con el plato fuerte del otoyo polifónico, porque este grupo, esta agrupación, Suar Corúa, es una agrupación de muchísimo prestigio. Llevan muy poco tiempo desde su fundación, pues se fundan en el 2018, pero en estos pocos años, la verdad que tienen muchísimos premios en su haber. Es una formación que está formada, valga la redundancia, por voces experimentadas del País Vasco y su objetivo es alcanzar las mayores cotas, el máximo nivel, bueno, pues en este tipo de música que es especialmente de voces graves, como son ellos. Es un proyecto que fue impulsado por su director, su director que es Esteban Urzelay, que es el actual subdirector del Coro Nacional de España, por lo tanto estamos hablando de un maestro de una gran profesionalidad. La agrupación, como digo, laureada, porque recientemente, el año pasado, obtuvo, allá donde se presentó premios muy importantes, como en un certamen internacional de Eslovenia o el gran certamen internacional, concurso internacional de Tolosa, muy prestigioso, en el que obtuvo cinco premios, nada menos, entre ellos, el gran premio del certamen. Y luego, bueno, pues este año también ha realizado una gira por China también y en Barna, en Bulgaria. O sea, que estamos hablando de una agrupación de mucho nivel y que tenemos el privilegio de tener este sábado. El programa que nos van a traer, pues no puede ser, pues de otra manera es un repertorio muy variado, muy exigente, porque se ve en el tipo de obras que nos traen, de una gran dificultad, pero a esto también le vamos a sumar que el tipo de color que tienen este tipo, estas voces, que es un color precioso, las voces graves, gusta muchísimo en Aranda, los amantes de la música coral, y nos costa que siempre, como que te piden el que haya una agrupación de solo voces de hombres, pues con todo este cóctel vamos a tener un concierto extraordinario. O sea, que vamos a empezar por la puerta grande. Y además encima con una pianista que nos traen, que es una profesora de piano del Conservatorio Superior del País Vasco, musiquene, muy prestigioso también, que es Amaya Zipitria. ¡Qué maravilla! Bueno, esto será, como hemos comentado al principio, en el Cultural Caja de Burgos, que será el único concierto, esta primera inauguración que se desarrolla allí. Y por eso comentábamos que las entradas de este concierto en concreto se pueden comprar en la Fundación. Bueno, vamos ahora a la siguiente semana, en este caso tenemos el 16 de noviembre, ¿qué agrupa? El 16 de noviembre. El 16 de noviembre el coro que nos visita es el coro del Conservatorio Profesional de Música de Orense. Ajá. Entonces, también Juan Carlos os explica las características, cómo es el coro y tal. Es en la iglesia... Sí, es en la iglesia de Santa Catalina, también a la misma hora que has dicho antes, a las 8 de la tarde y al mismo precio. Ajá. De entradas. Cuéntanos. Bueno, pues, de la igual manera que siempre te piden un coro de voces graves, nosotros queremos traer un grupo de voces infantiles, de voces jóvenes, o escolaría, o chicos que están empezando en el mundo coral o que también tienen prestigio como el del año pasado. Y este año, pues, hemos decidido traer, de las opciones que había, una agrupación, es el coro del Conservatorio Profesional de Música de Orense, como decimos, pero, ¿por qué traer este igual, no otro más? Pues, porque es que de Galicia no hemos traído desde hace muchos años, pero ningún tipo de coro, ni agrupaciones mixtas, igual sí que ha habido uno de Lugo o tal, pero, desde luego, voces de niños, nunca. Y, entonces, pues, estaba esta opción, dijimos, ¿por qué no? Vamos a por ellos y vamos a confiar en el grupo. Y, seguramente, que también, pues, van a tener un papel muy importante. Siempre, al final, lo que buscamos en este tipo de voces, pues, es fomentar el canto coral entre los más jóvenes, entre los niños, entre los niños y niñas jóvenes que están empezando. Y que, además, para ellos es muy enriquecedor el que, bueno, pues, ya que ensayan, el que luego tengan giras, que tengan conciertos, que, bueno, pues, que actúen con un público. Y, para ellos, ahora mismo, es algo que están trabajando con muchísima ilusión, porque saben que el otoño polifónico, pues, hombre, pues, no deja de ser un certamen ya de mucha categoría. Y que, para ellos, se lo están tomando muy en serio. El director, pues, es Mateo Seohane, y es profesor del Consolatorio de Lenguaje Musical, de esta asignatura de coro y demás. Y él es también pianista, ha dirigido diferentes grupos. Y el programa que nos traen, pues, la verdad que es muy diverso, con polifonia religiosa, profana, música pop, también que he visto algunas piezas que nos van a deleitar. Pues, en definitiva, un concierto muy divertido. Y con el color de las voces, pues, frescas, dulces de los chicos, que nos harán disfrutar muchísimo allí en Santa Catalina. ¡Qué maravilla! Pasamos ese Ecuador y nos vamos, apunten en sus casas, al 23 de noviembre. El 23 de noviembre, a las 8 de la tarde, nos vamos a desplazar a la iglesia de Santa María. ¿Para recibir a quién? Pues, el 23 de noviembre, recibimos a Coral Voces Cántabras de Cabezón de la Sal, de Cantabria. Este coro es un coro que casi todos los años solemos tener alguno de intercambio, porque es interesante los intercambios y tal. Y este año es el coro de Cabezón de la Sal, de Cantabria. También lo que has dicho, en la iglesia de Santa María. Juan Carlos, que desarrolla el color. Pues, la Coral Voces Cántabras podemos decir que es una coral hermana, porque todas con las que hacemos intercambios generamos unos vínculos muy grandes. Y, además, con esta coral, que ya ha venido en una ocasión hace 30 años, justamente 30 años este año, porque nos visitaron en el 94, pues tenemos, y con su director, con Felipe Sainz, pues mucha relación, porque Felipe Sainz, a su vez, fundó y dirigió la coral infantil Voces de la Paz, de la fábrica Solvay, de Barrera, y también vinieron al otoño polifónico. Es decir, que tenemos mucha vinculación con esta coral, con el director, y en fin. Y, además, no podíamos hacer el feo porque celebran 100 años. Celebran el centenario, este año. De hecho, nosotros hemos estado allí, invitados por ellos y con otra coral, para celebrar, pues bueno, su cumpleaños, que es muy importante. En una coral de estas características, la verdad, que se aguante 100 años, es de agradecer. Y sí que es cierto que el director lleva con ellos, digamos, en tres etapas, desde el 91 al 97, luego del 2000 al 2003, y ahora desde el 2022. Ha estado dirigido en diferentes etapas, como digo, por otros directores. Y, bueno, pues es una coral que ha estado con muchísima actividad en los años, desde el 81 hasta acá, pues ha estado haciendo giras también por Europa, por diferentes países. Luego es una coral que trabaja, como nosotros, muchos registros. Es decir, lo mismo hace Polifonía Religiosa, que hace Música Moderna, Tarzuela, áreas de ópera, musicales. Es decir, un poco trabaja en la misma línea. Y, bueno, pues ha realizado cinco grabaciones, ha editado tres libros. En fin, una coral de estas, de las que la gente siempre sale entusiasmada. Porque igual, a priori, en el papel, no son prestigiosas, ni de premio, ni de tal, pero luego son muy cercanas el repertorio que se hace. Eso es, los repertorios suelen ser que llegan mucho al público. De hecho, me han presentado un programa de cuatro bloques, Polifonía Sacro Espiritual, Música y Poesía, Canciones para el Recuerdo. Iban a terminar con Polifonía Regional de Cantabria, con panderos, tambores y demás, percusión, piano. O sea, va a ser un concierto muy animado y, desde aquí, invitamos a la gente que no se lo pierda. No está siendo ni uno flojo, ¿eh? Estamos haciendo un repaso y no hay ni uno flojo. Porque nos vamos a la clausura. Una clausura que, como viene siendo tradición, pues es precisamente a cargo del Orfeo Narandino Corazón de María. Esta será el 30 de noviembre, a las 8 de la tarde, y Mariví vais a la iglesia de Santa Catalina. Santa Catalina. Ya sabéis que, por tradición, siempre la clausura de los otoños polifónicos son en la iglesia de Santa Catalina. Y también, pues porque entra mucho más público que en cualquiera otra. Porque parece que Santa María, por ejemplo, es muy grande, pero se desaprovecha mucho por columnas. Entonces, esta no es muy diáfana, puede entrar muchísimo público. Y como nosotros, en ese concierto, es que se arrasa, porque se llena tanto, 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 pues es en el sitio que mejor se puede hacer. Otra vez hay que agradecer siempre al párroco, a Juan Carlos, porque... Es verdad que hay que agradecer también a todos por lo de Santa María, también se ponen a su disposición. Pero el lío que montamos en Santa Catalina... Es tremenda, hay que tener paciencia. Juan Carlos tiene mucha paciencia con nosotros. Juan Carlos, el párroco de Santa Catalina. Este también. Los dos, este también. María y Vivi, ahora le vamos a preguntar a él por el repertorio. Pero quiero primero que me cuentes tú, ¿cómo lo ves? Porque en la rueda de prensa nos decías que... No, no, a ver, como verlo lo vemos bien. Lo que pasa es que es un trabajo de chinos. Nunca mejor dicho, porque hay alguna obra china. Bueno, pues entonces vamos a preguntar al director. Pero de verdad, que no sabéis... Bueno, el trabajo que es este año, el ortoño poli... Bueno, todos los años es, porque nos gusta que la gente quede muy contenta y que disfrute. Pero es que este año, es que este año es... Esto es un... Vamos a ver, es que sí que es cierto. ¿Qué ha hecho usted este año? Siempre buscamos, por sorprender, buscamos novedades, cosas que sean extraordinarias en el sentido de que no sean el típico repertorio que cantamos durante el año. Entonces hay que pensar... Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hemos pensado este año? Pues fíjate, lo hemos titulado Un viaje por el mundo. La música nos une. Ese es el título que hemos puesto. Un concierto totalmente novedoso. De hecho, todas las piezas que hay, prácticamente todas, igual hay una que no, pero vamos, todas las piezas que hay son todas nuevas para los propios orcionistas. Por lo tanto, el trabajo es un trabajo importante. Vamos a viajar por los cinco continentes. Con un programa muy extenso, pues vamos a ser un programa largo, pero también muy divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien. Porque vamos a hacer música desde África, pasando por Europa, Asia, Oceanía y terminaremos con América. Nos meteremos en la cultura Zulu, cantaremos en Swahili, vamos a pasar por Grecia, por Italia, luego ya nos iremos a Corea, a China, a Japón. Vamos a cantar muchísimas piezas, muchas de ellas conocidas por la gente, otras igual no conocidas, pero que es que van a poner el ritmo que van a hacerte, vamos, saltar del banco para bailar. O sea, que nosotros lo estamos preparando con mucha ilusión y yo creo que nos vamos a divertir mucho. Yo es que estoy leyendo el repertorio, o sea, y claro, me estoy viniendo aquí, tradicional Zulu, Aya, Nguena. Es que me parece hasta complicado pronunciar, no me voy a atrever, eh, Maribi. Pues casi todos son así de trabalenguas, ¿eh? ¿Va a haber traducción o no? ¿Lo dejamos a la imaginación de la gente? Que nuestro presentador explique un poco la obra que se interpreta para que el público lo entienda un poco más, pero no, traducción no, en esos idiomas, y es que nosotros, pues eso, nos atraemos con todo. Y luego es que encima, pues también vamos a contar con la presencia de la Soprano, con la actuación estelar que seguramente la va a tener, Mónica Moreal, y luego con la ayuda, este año extraordinaria, del maestro Iván Villuela, la percusión. Bueno, es decir, que todo esto va a hacer que el concierto, pues sea todavía muchísimo más completo. Como dice Maribi, la presentación de José María Zanetti, o también en algún momento nuestra Soprano Solista Socorro, Segura. Y tú fíjate lo que es oír, cantar a Mónica, es lo sole mío. Sí, porque desde luego lo que comentabas, o sea, hay canciones, hay temas del repertorio que yo no me he atrevido a leer, de Corea, y hay otras que tiene que ser espectacular. Tú fíjate, luego pues igual piezas como Cielito Lindo, que vamos a cantar de México. Sí, que es muy conocida. Que incluso la gente seguro que, vamos, que entra, se arranca a cantar. O el tango por una cabeza, es tan famoso argentino que le canta a Mónica. Carlos Gardel. Es decir, que va a haber piezas. Sí, la gente lo va a disfrutar, yo creo. Esperemos que el aforo se llene. Bueno, y más después de esta promoción, va a estar lleno, desde luego. Bueno, hemos hecho un repaso por estas cuatro fechas. La verdad es que no nos podemos quedar con uno, tenemos que ir a todos. Hemos visto esa variedad de estilos y de gustos. Y nada, solo nos queda invitar a la gente. De hecho, hay muchas personas que te piden para todos los días. Porque, la verdad, cada... A ver, son todos diferentes. Porque unos voces graves, los otros son jóvenes. El otro es corales, pues la coral está de cabezón. Nosotros, pero es que son todos muy interesantes. Y yo creo que, además, así la gente sale de casa, se entretiene. Que es también muy importante, en este tiempo que ya nos estamos metiendo de tanta oscuridad. Desde luego. Pues poner un poco de... Para concluir, entonces, y poner así como el broche de final, Mariví, recuérdanos cuando podemos comprar las entradas. Los horarios. Mira, los horarios son... ¿Están ya a la venta? Sí, a partir de hoy, las del día 9, ya están en Cajaburgos, en la Fundación Cajaburgos, a la venta. Y yo, a partir del lunes, la semana que viene, el lunes, jueves, alguna compañera más y yo, estaremos por la mañana de 12 a 1 y por la tarde de 6 a 8. Luego, los días de las iglesias y también el primer día, pues a la entrada del concierto, una hora antes en las iglesias o antes estamos ya para poder vender entradas. Y no me quiero despedir sin antes agradecer, porque, claro, esto cuesta mucho esfuerzo físico, económico, de muchas maneras. Entonces, hay muchas entidades que nos ayudan, colaboran, patrocinan. Y yo no quiero despedirme antes sin agradecer a los patrocinadores, que son el primero, el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la Concejalía de Cultura, el Grupo Tudanca, Fundación Michelin, Federózticos Marín, Hermanos Zanetti y Pellitero, Hermanos de Pablo Arribas, Vinorivera.com, Gabrielistas Aranda de Duero, Las Varonas, Eventos, esto está en Santa Cruz de la Salceda, Asesoría Sauquillo, Hotel Julia, estos son todos nuestros patrocinadores, pero aparte de eso, luego hay muchos colaboradores, que son Radio Aranda Cadenaser, Es Radio Aranda, Tele Aranda, Diario de Burgos, Diario de la Ribera, Artesanía en Bronce Reyes, Peña Taurina, Peña Tierra Aranda, Roabén, Muñoz, Sociedad Limitada, Bodegas Félix Callejo, Floristería Hierbabuena, Carso Audion, Ade Fotógrafos, Caja Laboral, Parroquia Santa María, Parroquia San Juan de la Veracruz, Parroquia Santa Catalina, Comunidad Claretiana, Cruz Roja Aranda. A todos ellos, muchísimas, 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 estamos súper agradecidos. Y les esperamos continuar en el año siguiente. No, no, así, es lo que iba a decir, que esperamos que, bueno, y si hay alguno más, todavía mejor. Exacto. Pues ha sido un placer poder estar con ambos en este momento, para dar a conocer y para no perdernos detalle de lo que va a ser el otoño polifórico. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan.